Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de todos los compañeros diputados, pues ya aquí el compañero me ganó mi discurso. Precisamente ese tema quería tocar. En Cozumel he recibido la queja de varios pescadores, incluso empresas dedicadas al buceo, la industria y la turística. Precisamente a esa pesca furtiva se debe que ya no tenemos el caracol rosado, ya no tenemos la langosta que antes teníamos, se siguen sacando langostas bebés. Es una lástima, la verdad, porque ya ni se da la oportunidad de que crezcan. Las pescas, los torneos de pesca deportiva ya ni siquiera tienen el éxito que tenían antes, el marlin ya está escaso. Es de verdad un trofeo encontrar uno. Se debe de promover, por cierto, la pesca de catch and release, que quiere decir lo atrapas, lo, 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 eso dije, catch and release. Catch and release. Este, se evidencia y se regresa al mar para que pues continúe su vida y su reproducción. Y algo bien importante que me mencionaban los pescadores, han encontrado cementerios en la zona sureste de la isla, con una cantidad de verdad lamentable de caracoles y esqueletos y todo lo que se desecha de la langosta y del caracol, de esa precisamente esa pesca furtiva. Este, pues ya que se está utilizando tanto a la Guardia Nacional, más bien a la Marina, pues a lo mejor ahí la Marina podría su, su, ah, sanar de alguna manera, porque me comentaban que lo que menos tienen son embarcaciones, combustible, hay material humano, hay personas interesadas en estar haciendo los rondines de vigilancia, pero no tienen los medios, ¿no? Entonces, este, me parece muy importante, y pues ya que hablamos de no violar las leyes ya existentes, vamos a trabajar en eso, ¿no? Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.